Mi abuelo y el hombre de la casa vecina Una historia de Giselle Gabriela Fernández del Río Motupe Lambayeque Mis abuelos se habían casado hacia poco. En esos tiempos el alumbrado eléctrico aún no llegaba a todas las casas y se alumbraban con candiles. Un día estaba mi abuela afanada en sus tareas diarias en la cocina, cuando le pareció ver que un hombre entraba en el patio de la casa vecina, la cual estaba deshabitada desde hace buen tiempo. La abuela esperó ansiosa al abuelo Cirilo, que era policía, para contarle sobre lo que había visto. Cuando él llegó, ella empezó con su relato. Apenas si logró concluirlo, porque el abuelo dio media vuelta y se fue en busca del sujeto, pero cuando llegó a dicha casa no encontró a nadie. Tal vez la abuela se había equivocado. Después de algunos días, y cuando ya todos en la casa de mi madre, habían olvidado esa historia, y el abuelo Cirilo disfrutaba de su día de franco. La abuela comenzó a gritar, Cirilo, el hombre de nuevo está en el patio. El abuelo se puso de pie de un solo golpe, se colocó sus botas y con un arma en mano salió en busca del dichoso individuo. Esta vez sí logró verlo, y con la voz de mando que saben sacar de sus gargantas los policías, le gritó que se detuviera. El sujeto no hizo caso y comenzó a correr. Se dio inicio a una persecución intensa. La gente del pueblo alentaba al abuelo y le gritaban, por allí, por allí va, detrás del muro, detrás del muro, y cosas por el estilo. Sin embargo, cuando el abuelo Cirilo creyó cogerlo por la camisa, el hombrecillo se le desvaneció entre las manos por unos matorrales de los límites del pueblo. Fue así como el viejo Jacinto propuso que tal vez lo que el abuelo había perseguido no era una persona de carne y hueso, sino una ánima en pena. Se ofreció como voluntario para dormir en la casa vecina y así lo hizo. Llegó cargando su cama y se instaló por semanas en una esquina de la cocina desde donde podía verse el patio. El viejo Jacinto era un hombre paciente, así que esperó sin perturbarse por varias noches hasta que el hombre regresó. Apareció en el mismo lugar donde la abuela lo había visto la primera vez y avanzó hacia la cocina. Pasó junto a Jacinto sin mirarlo, caminó hasta una loseta mal puesta y desapareció. Hizo esto una y otra vez, siempre con Jacinto como observador. Cuando Jacinto contó aquello, el pueblo y mi abuelo decidieron remover todas las losetas de dicha cocina. Grande fue su sorpresa al descubrir el esqueleto casi completo de un niño. Solo le faltaban los huesitos de uno de sus dedos meñiques. Lo velaron, le hicieron la misa respectiva y el hombre de la casa de al lado nunca más volvió a visitarlos. Un extraño de medianoche. Escrita por José El Camiara en la carretera de Tacna a Moquegua, 1988. Mi familia retornaba de un viaje de Tacna. Yo apenas tenía un año de vida. Por eso, los verdaderos testigos fueron mi madre, mi padre y mis hermanos. Todos yacían en el interior del auto, en plena carretera. Nadie sabía qué hora era, ni a qué distancia se encontraban de su destino. Los niños dormían acurrucados en el asiento de atrás y los padres conversaban sobre lo sucedido en el viaje y lo que harían el día siguiente al llegar a casa. De pronto mi madre levantó la mirada y alcanzó a ver en la lejanía, al lado del haz de luz de los faros del vehículo, la silueta de un hombre. El sujeto estaba de espaldas. Llevaba un abrigo muy largo que le cubría las piernas. En la inmensa oscuridad no era posible distinguir el color de su atuendo. Su rostro estaba escondido en la negrura de un enorme sombrero. Recostado en su hombro derecho, llevaba un saco de grandes dimensiones, cuyo traslado sin duda agobiaría a cualquier mortal. A medida que el vehículo se acercaba al extraño, la mujer divisó junto a él lo que parecía ser un perro de color negro, tan negro que incluso la oscuridad de la noche contrastaba con su pelaje. Al sentir compasión por aquel extraño, decidieron parar el vehículo para acomodarlo en el auto y ayudarlo a cumplir su cometido. Cuando el vehículo se aprestaba a detenerse, mi madre centró su mirada en la parte inferior del sujeto. Este al percatarse de la presencia de mi madre y del auto hizo un ligero giro y quedó mirando de frente al vidrio lateral del auto, justo hacia donde estaba mi madre. En ese momento el terror la invadió en lo más profundo de sus fibras nerviosas. Lo que distinguió en ese instante fue tan espeluznante que se quedó sin palabras mientras una gélida sensación recorría su cuerpo. Su corazón latía tan intensamente que no escuchó el sonido de la frenada del auto. No atinó más que abrazar al niño que traía en brazos. Mientras su esposo frenaba el auto, en un último y desesperado esfuerzo de la mujer para que huyeran de aquella pesadilla, le dijo a su esposo que acelerara con un ligero golpe sobre su hombro. Sin embargo, este hizo caso omiso a la advertencia y detuvo el auto pocos metros delante del sujeto. Algo fastidiado por el proceder de su esposa, el hombre bajó del auto a buscar al extraño. Oteó sobre el techo del auto hasta que por fin decidió retornar al lado de su familia. No había encontrado a nadie, el extraño parecía haberse esfumado. De pronto, al lado de la carretera, cuando el padre incendió el auto, se escuchó a lo lejos el terrible y doloroso aullar de un perro, que parecía correr y alejarse de ese lugar. Después de esto, nadie más volvió a hablar de lo sucedido y retomaron el camino hacia el refugio de su hogar. Muchos años han pasado y cuando se le pregunta a mi madre sobre lo que ocurrió aquella noche, ella afirma haber visto que aquel sujeto no tenía piernas sobre las cuales descansar su inmensa humanidad. Por el cementerio en Aguacero, escrita por Fernando Calderón García, Quispicanchis, Cusco, 1960. Fue mi padre quien me contó esta historia. A principios de la década de los 70, administré una hacienda de 87 mil hectáreas llamada Lauramarca, en las serranías cusqueñas. Aunque en sus tierras vivían unos 5 mil indios, yo vivía prácticamente solo en la casa hacienda. Fumaba unas dos cajetillas diarias y cierto atardecer, estando casi sin cigarrillos, decidí ir en búsqueda de unos cuantos para pasar la noche. Ya ubicado en mi Mercury Rojo, se desató un aguacero recio. Debía apurarme pues el grupo electrógeno se apagaba a las 9 y aún debía cerrar las cuentas del día. De pronto me sorprendí al observar sobre la derecha a un hombre caminando. Me apiadé de él y lo recogí. —¿Para dónde va, amigo, con esta lluvia tan condenada? —le pregunté, cuando el carro ya estuvo en marcha. —¿Cómo dice usted? —dijo con una voz aguda y engolada, como de muñeco de ventríluco, haciendo al mismo tiempo un moín. Desvié la mirada del camino para observarlo. Vestía un abrigo largo y llevaba un sombrero negro como el resto de su atuendo, y cosa del demonio. La lluvia no lo había mojado y yo que pensaba que había recogido a un cristiano. Sus ojos no parecían humanos. Me hicieron recordar a los de una llama atropellada. Su piel tenía ese tono pálido verdoso del moho que crece en las paredes húmedas. Sentía su mirada encima de mí, pero, como si la cosa no fuera conmigo, yo solo miraba el camino. Aunque la visibilidad era dificultosa, alcancé a darme cuenta cuando pasábamos por el cementerio. —Si me dice bajo aquí, me da un infarto —pensé. Un trueno me volvió la realidad y pisé el acelerador a fondo, y no me detuve hasta que por fin apareció el bendito tambo. Dos hombres conversaban bajo el tejado, protegiéndose de la lluvia. Yo estacioné mi mercury, haciendo coincidir la puerta de este con la del tambo. Me apeé de un brinco y llamé a Condori, el tendero. —Ven, mira a este hombre —dije. —¿Qué hombre, doctor? —preguntó. —Oigan, muchachos, ustedes vieron bajar un hombre de mi carro, ¿verdad? —me dirigí a los otros dos. —No, doctor, sí justo comentábamos. ¡Qué raro! ¿Qué hará el doctor Calderón solo por acá a esta hora, y con este aguacero? —contestó uno de ellos. Cuando llegué a la casa hacienda, la servidumbre ya se había retirado a las cuadras. No pude concentrarme en las cuentas. Estando ya todo oscuro, echado sobre mi cama mientras fumaba sin cesar, la imagen fantasmagórica se repetía en mi mente, una y otra vez como un eco sin final. Recordaba su gesto burlón y nostálgico. ¿Por qué se me había aparecido? ¿Existían los fantasmas o era solo mi imaginación? Estas cavilaciones me atormentaron muchísimas noches. Decidí no volver a tocar el tema para que no anduvieran diciendo, el doctor tiene miedo. En alguna ocasión escuché a la servidumbre, refiriéndose al aparecido del cementerio. Contaban historias. Decían que era un desbarrancado que murió solo y que buscaba el regreso a casa. Lo llamaban con nombres que ya no recuerdo. 50 años han pasado y lo que siempre recuerdo es su voz, el tono cadavérico de su piel y sus ojos de auquénido muerto, indescifrables. La jaqueca. Escrita por Jean Paul López Franco. Chimbote, Ancash. 1986. Una de las tantas creencias que hay en el norte del Perú indica que una buena forma de proteger el hogar es con un cráneo humano. Este debe ser velado y la persona que se apropió del mismo puede pedir protección para su hogar rezándole. Muchos creen que funciona y algunos lo saben muy bien. Mi abuela Francisca era una de estas personas. ¿Quién sabe cómo? El hecho es que se consiguió uno. Lo situó en un ambiente acogedor en su habitación y este se iluminaba cada noche cuando Francisca le prendía una vela y pedía protección para su casa. Como ya era costumbre, al llegar las vacaciones escolares, la nieta de Francisca llegó de visita, Lili. La joven nieta tuvo una desagradable sorpresa al intentar ingresar a la casa. No puedo entrar, decía. No puedo, sobresaltada al no entender lo que pasaba. Ya sé, espérate un ratito, repuso Francisca, metiéndose a la casa y dejándola afuera. La sorpresa de la niña se hizo más desagradable al ver regresar a su abuela con un cráneo humano en sus manos. Esta es mi nieta, déjala entrar. Con una expresión que era mitad de miedo y mitad de asco, Lili logró entrar a la casa y pasar unas placenteras vacaciones, excepto por aquellas ocasiones en las que veía lo que reposaba en el cuarto de su abuela. Las cosas marchaban bien, era un trato justo. Una vela se prendía por la noche y la casa se mantenía segura. ¡Qué maravilla! Quizás todos deberíamos tener una calavera en casa. Después de todo, debe haber más muertos que vivos en el mundo. Ahora vienen las letras pequeñas del acuerdo. Fue por ese tiempo que una fuerte jaqueca invadió a Francisca. Un dolor tan penetrante que ninguna pastilla lograba mitigarlo. Los días pasaban y la cosa se tornó preocupante. Los dedos de Francisca recorrían su frente, en parte para ayudarse a pensar, en parte para tratar de aliviar el dolor que lo atormentaba, que en realidad se ubicaba más por la base de la cabeza en la conexión con la columna. Los días transcurrían y el dolor no se desvanecía. Estaba harta de que la medicina no le dijera lo que tenía, por lo que decidió acudir a un chamán. Le contó su dolencia al hechicero norteño, a lo que éste contestó. Usted tiene una calavera en casa, ¿verdad? Los ojos de Francisca, que eran de rasgos orientales, expresaron su asombro. ¿Y usted cómo lo sabe? Preguntó conmocionada. ¿Duerme sola? Repuso el brujo. Sí, mi esposo se ha ido a trabajar fuera. Usted tiene que deshacerse de esa calavera, señora. Esa calavera fue de un hombre, un hombre que está enamorado de usted. El muerto se está echando a su costado y el frío del muerto le sube por la espalda. Por eso le duele la cabeza. Así Francisca se dirigió a uno de los tantos desiertos que rodean Chimbote y arrojó el cráneo tan lejos como pudo. Se lo entregó a la arena para que el viento se encargara de enterrarlo. El malestar se fue y ninguna nueva visita tuvo problema para ser recibida por Francisca. Los músicos perdidos. Leyenda contemporánea. Hace unas cuatro décadas atrás, o quizás más, hubo un caso bien sonado de los músicos desaparecidos. Es un misterio sin resolver hasta ahora. En base a ello se han tejido distintas versiones hasta convertirse el caso en un mito o leyenda. Los pueblos altoandinos del Perú, ya sean sus fiestas patronales, matrimonios o cualquier otro compromiso social de importancia, acostumbran contratar las bandas de músicos, de aquellos que tocan instrumentos de viento como la trompeta, el bajo o los helicones, acompañado de tarolas, bombos y platillos. Suelen ser una tropa mínimo de 30 músicos, pero pueden llegar a más de 100. En cierta oportunidad, una banda de músicos habían sido contratados para un matrimonio y bordeaban casi los 40 músicos. Tenían un contrato para todo el día. Pero en estas fiestas se suele tomar bastante cerveza y los músicos no para menos, como había harta cerveza, casi todos se emborracharon. Ya no tenían el control del tiempo y que además la hora del contrato ya había vencido. Pero como estaban borrachos ya no les importaba nada. Además el dueño de la fiesta les daba más cerveza para que sigan tocando. Cuando era muy tarde, casi cerca a las 12 de la noche, por fin decidieron irse. Se fueron tocando por la pampa y se perdieron por la colina. Iban tomando y tocando. Como estaban borrachos no podían distinguir la realidad. Ellos creían que estaban caminando de día, pues por allí se les apareció un hombre con sombrero negro y traje muy elegante. Se les acercó y les dijo, señores músicos, qué suerte que los he encontrado. Justo necesito sus servicios para una gran fiesta en mi casa. Yo les pagaré lo que quieran. Los otros creían que era de día y no se daban cuenta. Era una noche oscura, pero a aquella hora celebraron otro contrato. Entonces aquel señor les llevó en otra dirección. Les hizo llegar a una ciudad y les hizo caminar por sus calles bien iluminadas. Los músicos iban muy asombrados. Pero antes de entrar a una casa muy bonita, con grandes portones dorados, uno de los músicos se quedó a orinar. Era uno de los bomberos. Cuando todos ingresaron en la casa, él se desesperó porque no podía terminar de orinar. Y tan pronto de golpe se cerró la puerta haciendo un sonido estruendoso. El músico que tocaba el bombo en la banda corrió hasta la puerta, pero ya estaba cerrada. Empezó a tocar fuerte, fuerte, pero nadie le abría. Tocó por mucho rato, hasta que se cansó. Entonces Furioso decidió seguir caminando, cargado de su bombo. Mientras tanto, en lo profundo de la casa, se escuchaba la música de la banda. Así el músico llegó a su casa ya de madrugada. Al día siguiente, las esposas de los músicos fueron hasta su casa, a preguntarle dónde estaban sus compañeros. Él un poco mareado les dijo, se fueron a tocar a otro sitio. Cuando estuvimos viniendo se hizo otra contrata. Los familiares no sabían en qué lugar era el contrato. Entonces le pidieron al músico que les lleve al sitio. Este les guió hasta el lugar. Es aquí, les dijo. Todo esto era ciudad. Y aquí había un portón grande de color oro, dijo. Los familiares solo vieron un cerro, pero, para sorpresa de todos, de las profundidades del cerro se escuchaba la banda de músicos. Qué bellas músicas venían tocando. Como si entre la melodía se interpretara un mensaje de auxilio de los músicos. Entre ellos se miraron, corrieron de aquí para allá pensando que habría alguna entrada al cerro. Pero nada. La música de la banda se confundía y se perdía entre el cerro. El músico volvió a reiterarles. Esta parte del cerro era un portón grande y ahora no hay nada. Solo están estas rocas no más. Fueron días de desesperación de los familiares de estos músicos perdidos. Durante una semana seguía escuchándose la música de la banda, de día y de noche, pero iba disminuyendo cada día poco a poco. Un anciano dijo. Se van perdiendo porque el contratista patrón de los músicos los está llevando a más profundidad. Allí seguirán tocando hasta que la boca se les hinche y se les rompa hasta la oreja. Pobres músicos. Que el todopoderoso se apiade de ellos. Aseveró con unos ojos de miedo y tristeza. Ni siquiera quería pronunciar el nombre del misterioso contratista de la banda. Algo terrible se los había llevado y nunca más se supo de ellos hasta hoy en día. Por eso suelen despachar de la fiesta a los músicos mucho antes de la medianoche. Para que no sufran otro encanto. Gracias por ver el video.